Y hoy en el día sin carro nos encontramos en ese momento en el barrio Canaima, en cercanía al centro comercial olímpica acá en el sector del sur de la capital gulense, la comuna 6, y así se vive ese momento, el día sin carro en el sector del sur se ve bastante afluencia de servicio público, pero hay muchas críticas por parte de los colectivos que no están pasando bastante que hay muy poco, y pues la comunidad sigue informando, diciéndonos que ya horas y media horas, bastante tiempo esperando poder abordar un servicio público. Luchito, buenos días nuevamente, ¿cómo ha estado? Sí, buenos días para todos nuestros seguidores, estamos aquí en la carrera 22 con la avenida El Caguán al pie olímpica aquí en la comuna 6, estamos viendo ahí el servicio de taxi colectivo pero hay algunas personas que se quejaban que están esperando el servicio de colectivo pero se demoran hasta media hora, 45 minutos en el paradero, para poder que pase una buseta. Sí señor, pero hace un momentico vimos que había una gran cantidad de gente acá esperando hasta que por fin pudieron abordar el colectivo, la ruta que les servían para ellos a su destino. Vamos a intentar hablar con algunas comunidades, algunas personas, a ver qué opinas sobre este día sin carro, cómo estaba, si fue buenos días, cómo es que es su nombre, me recuerda a ver todo. Ah, bueno. Bueno, hombre, ¿qué tal el día hoy, el día sin carro? O sea, si debe bastante influencia de vehicular, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vemos? No, está normal, está normal, está bien. Está bien. Yo tengo el puesto de salud. ¿Cuál es su opinión de hoy ese día sin carro? Pues la verdad que como yo prácticamente del puesto de salud a la casa y no salgo para ningún lado más y no sale para ningún lado más. Pero también invitar a la gente que sigamos participando en esos días, ¿no? Muchas gracias, hombre. Feliz día. Vamos a dialogar con la gente que vende tintos, tiene puestos de jugos. A ver qué nos dicen, ¿no? Bueno, y pues también vamos a intentar hablar con taxistas, a ver qué tal el día hoy sin carro, cómo está el servicio para ellos. Vamos a intentar coger el servicio, el taxi que está desocupado atrás, Lucho. No, este también. Pues vamos a hablar con él de primera vez, ¿qué nos dice? Buenos días, rápido. Efe, buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal el día sin carro hoy? Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Bueno para ustedes? Sí, señor. ¿Excelente? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, esas son las opiniones de la gente, los taxistas. Bueno, toca dejarle paso a los conductores que están hoy acá. ¿Cómo está, hombre? Buenos días. Vamos a hablar con el jugo. El jugo, a ver cómo le ha ido hoy. ¿Cómo le ha ido hoy en esa madrugada? Porque estamos muy tempranas horas trabajando, Lucho. Desde las seis de la mañana estamos informando la situación acá de la capital gulense. Y vamos a hablar acá con ese gran caballero, ese hombre. No, pues una preguntita, una preguntita. ¿Cómo le ha ido usted hoy? ¿Cómo lo ve el día sin carro? Buenos días. Gracias, Jen. Le ha ido bien. Le ha ido bien. ¿Mejores que otro día o...? Pues no, mejores, pero ha estado mejorcito la venta. La venta, sí. Muchas gracias, hombre. Bueno, por lo menos algo bueno le ha ido bien a esos vendedores ambulantes, a esas personas que salen todas las mañanas a vender sus juguitos, sus tintos, sus pan de yuquitas, sus comidas rápidas. Vamos a intentar hablar con uno de los conductores de servicios públicos, con el del taxi que está acá. Vamos a intentar hablar con el señor del taxi, a ver qué nos dice. ¿Cómo le ha ido hoy en el día sin carro? Jefe, buenos días. ¿Cómo ha estado? Buenos días, sí, señor. ¿Qué tal el día sin carro para usted hoy? Apenas saliendo. ¿Apenas salió? Sí, señor. Pero ya ha cogido la primera carrerita. Sí, señor. Gracias a Dios. Invitemos a la gente que participemos y que cojamos los servicios públicos también, ¿no? Sí, sí, claro. Es verdad, es correcto. Muchas gracias, hombre. Bueno, güey, que estén bien. Vamos a hablar con las dos personas que están esperando el servicio público ahí. El taxi, pero sí, señor, eso es una odisea basada en esta avenida. Toca tener mucho cuidado para poder transcurrir por acá. Vamos a intentar hablar con esa señora, esa dama, a que está esperando. Transcurre cómo está, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el día hoy sin carro? Pues un poco muy difícil, de verdad. ¿Cuánto día? Acá salí más temprano, hace una hora. ¿Hace una hora ya esperando? Sí, lleno, 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 todo lleno. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la segunda centro. Hacia el centro y no ha podido coger colectivo. Es decir, no hay colectivo. No, sí hay colectivo, pero muy poco. Y está lleno. Un llamado a atención a las autoridades para ir a los conductores que salgamos a trabajar. No importa la lluvia. Sí, muy cierto. La verdad que sí. Difícil, miren la hora que va a llegar tarde el trabajo. Señores, jefe de la señora, por favor, no me la vayan a castigar. Seca esperando una hora el transporte. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, aquí hay otro señor que hace una hora también está estudiando el transporte. No, le da pena hablar. Dos preguntas, una pregunta nomás. ¿Qué tal el día sin carro? ¿Se ha podido conseguir transporte? No, malo, malo. ¿Malo, malo? ¿Para dónde se dirige? Para la cuarta. Para la cuarta. ¿Y no ha podido conseguir transporte? Un llamado a atención para los conductores. Llegamos a trabajar, señores. La gente necesita transporte. Hay que hacerle llamadas a las empresas públicas, también a la Secretaría de Movilidad, al alcalde de Neiva, que por favor, cuando haya estos tipos de días sin carro, que por favor también le exija a las empresas que respondan por el transporte. Taxis sí se debe bastante. Sí, bastante. Eso sí no se puede negar. La gente no tiene economía. No tiene plata para pagar un transporte, un taxi y estar cogiendo taxi. Sí, señor. Pero los dueños de la buseta, como los que prestan acá en Comotor, Cotraswil, autobuses, que por favor presten bien el servicio aquí en la ciudad de Neiva. Vamos a ir, mire, ya hay cantidad de gente, César, para hablar con la comunidad acá, que no le están llegando el servicio de transporte. Espera el luchito ahí, espera el luchito ahí, que viene para acá un vehículo. Ya le están alistando porque llegó una buseta, ¿verdad? Le están alistando porque ya viene el servicio para ellos, el colectivo, y pues esperemos que cumplan con el objetivo. ¿Cómo ha estado? Buenos días, qué pena molestar a su merced. Buenos días. ¿Para dónde se dirige? Para tanta bárbara. ¿Se ha podido conseguir transporte o muy duro? Sí, señor, bien. Sí, bien. Sí, señor. Hoy ha estado perfecto para usted, entonces. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno. Vamos a hablar con otro caballero que se ha acá parqueado. Qué pena molestarlo así. Buenos días. ¿Qué tal el día sin carro? ¿Sí está bueno el servicio público? Pues apenas salgo, apenas se encuentro así. ¿Y para dónde se dirige? ¿Va a pasar? Sí, señor, para la carrera se está. Como vemos, no hay servicio ahorita. Mire, pasó un bus lleno. Qué pena, hombre. César, venga. Como podemos observar, aquí la gente trató de parar la buseta que pasó. Y iba llenísimo. Pero iba llena, iba hasta con el cupo, iba con la gente de pie, de pie. Sí. Entonces, es difícil la situación cuando no hay un servicio, cuando no prestan un buen servicio. Cuando no hay una cantidad de vehículos colectivos para poder sustanar la situación de hoy, decía sin carro. Hacerle un llamado a las empresas que prestan el servicio público, aquí para los barrios. Exijan a los conductores. Que por favor, o manden más busetas para este sector. Para todos, Neiva, Lucho. Porque así, como así está el sur de Neiva, ahí estamos allá a otras comunas a verificar la situación. Hay gente que en este momento se dirigen a sus trabajos y no saben qué hacer porque no hay servicio. Señor, hoy tendría de los jefes de cada empresa tener comprensión por esa situación que se vive aquí en la capital juliense, a raíz del día sin carro. Pero sí hacerle un llamado a las empresas que prestan el servicio urbano aquí en la ciudad de Neiva, como autobuses, con Transwila, con Motor, que por favor verifiquen. ¿En qué comunas se necesita más el servicio público para que envíen más busetas, César? Sí, señor, porque hoy los ciudadanos no se han podido ir a sus sitios de trabajo por motivos a que no hay suficientes transportes públicos. Ya hablamos con ella, ya hablamos con ella. La otra señorita no quiere hablar porque le da pena, eso es normal y es comprensible. Luisito, yo creo que vamos a mejor a recorrer la ciudad, empezaríamos. Vamos a recorrer la ciudad, César, vamos a coger aquí el micrófono, vamos a recorrer la ciudad en nuestra motocicleta para mostrarles cómo amaneció la ciudad de Neiva hoy el día sin carro. Vamos a llegar hasta unos retenes donde están ubicados retenes de movilidad de los agentes de tránsito aquí en la ciudad de Neiva para dialogar con ellos si la gente está cumpliendo la norma. Hay gente que ya se cansa de esperar colectivo, el servicio urbano y ya les toca que le presten el servicio en los taxis. Entonces es un llamado aquí a la administración municipal, a los gerentes de las empresas de Comotor, Cotras Huila y autobuses que mucha demora en los colectivos. Mira, aquí hay unos señores que nos quieren dar su opinión. Buenos días. Hola, muy buenos días, amigo. Mucha falta de colectivos. Por el lado del Vergel, vengo de por allá de Las Palmas, del lado del Vergel, hay una fila de gente porque no hay nada de colectivos, de transporte público, no hay nada. Entonces, ¿por qué nos quitan el transporte, o sea, normal? Porque es que no hay nada de colectivos. O sea, hacer un llamado a la administración municipal, a los gerentes de Comotor, Cotras Huila, que por favor presten un mejor servicio aquí en la ciudad de Neiva. Exactamente, sí, señor. Porque nos van a quitar el transporte que nosotros tenemos para ellos supuestamente poder trabajar, pero no salen a trabajar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues déjenos entonces andar en... Estamos perjudicando a la gente, a la comunidad, ¿cierto? Sí, señor. Porque hay gente que necesita el vehículo para salir para sus trabajos. Sí, señor. Correctamente, señor. Está un caos hoy. Entonces, por favor, esto es un llamado que le hace la comunidad a los organizadores del Día Sin Carro, a los que organizan el Día Sin Carro, que por favor presten un mejor servicio. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a usted, señor. Bueno, entonces vamos a seguir recorriendo la ciudad, César, para ver cómo se encuentra el día... Vamos a ver si nos podemos colocar el casco, porque no nos hacen un parte tan bien. Bueno, César, déjame un tantito mientras que me quito el... 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 las gafas. Ahora sí, por lo que me casco, dame el favor. Todo lo que tenemos que hacer, todas las... piruetas, ¿no? Se llama eso, piruetas, para poder... para poder llevar una buena información a todos nuestros seguidores. Bueno, venga, venga, hablemos. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Lucho Noticias. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Decirle al señor alcalde que en lugar de preocuparse por otros asuntos, le voy a mirar la movilidad aquí en la ciudad. Si necesitamos mejorar este servicio, que nos acude a todos, que recupere las vías. Aquí hay muchas vías que por la falta de mantenimiento y la falta de supervisión de las obras que están llevando a cabo, se están deteriorando. Y obras inconclusas y obras de mala calidad. ¿Usted de dónde viene caminando? Vemos que viene caminando. Yo estoy con el día sin carro, aprovechando a contribuir a mejorar, que tenemos todavía espacio, para contribuir al medio ambiente. Cambiar ese fenómeno del efecto climatológico que nos trae hoy en día. Vengo de la zona de Los Manzanos, voy para la oficina, pero sin lugar a dudas, la movilidad en Neiva es un caos. No tenemos los suficientes guardas de tránsito para regular, todos se concentran en una zona y la estructura física de las vías está en pésimo estado. ¿Llamamos atención a la administración para que acude en esas situaciones? Claro, nosotros pagamos impuestos, muchos pagamos impuestos por rodamiento, que se hayan invertido esos recursos y no en nóminas paralelas, en clientelismos, en favores políticos. Muchas gracias, hombre. Con esa información vamos a seguir llevando... Antes de irnos, mire cómo se ha acumulado la gente. Salga un poquito para allá, César, para mostrar a la gente, pero pues suave, suave, César. ¿Cómo se ha acumulado la gente en este sector para esperar el colectivo? No es que nosotros estemos hablando mal de la administración ni las empresas de Comotor, pero mire la cantidad de gente que se represa en estos momentos en los paraderos para esperar un colectivo para que lo lleve al centro. No hay buen servicio de colectivo en estos momentos en la Comuna 6, Comuna 6 de la ciudad de Neiva. Ellos piden a los que organizan el día sin carro que por favor se preste un mejor servicio de colectivos aquí en la ciudad de Neiva. Bueno, pero nosotros vamos a seguir mostrando, César, cómo amaneció la ciudad de Neiva, cómo están las avenidas, cómo está el servicio de... El servicio de taxi sí lo veo normal, ¿no, César? Pero la gente no tiene plata para poder pagar un servicio de taxi hasta el centro, ¿no? Por eso esperan el colectivo, pero vemos que pasan los colectivos bastante llenos, César, bastante llenos con gente hasta parada en los colectivos. Señor Luisito, ya hemos llegado a un punto, un punto donde está un reten acá sobre la vía de Canaima, un reten de los guardas de tránsito. Vamos a ver si podemos dialogar con ellos y nos dice cuáles son las sanciones que tienen para los conductores que hoy no estén cumpliendo el día sin carro obligatorio. Recuerde que eso tiene sanciones económicas y puede inmovilizar el vehículo y además va hasta las 7 de la noche. César, hay que decir que habían unas personas que venían de Las Palmas de la Comuna 10 y que el servicio de colectivo está bastante también maluco por ese lado, por ese lado en este momento. Entonces ya llegamos acá a un punto donde hay un reten, hay un reten, vamos a dialogar con alguno de ellos. Luisito, le quito el casco para que usted pueda... Sí, va a poder, va a poder. Hacerlo bien a transmisión, discúlpeme, todos nuestros seguidores. Nuestros seguidores, todas las piruetas que tenemos que hacer, César, para llevar una mejor información a todos nuestros seguidores. Entonces, aquí como podemos ver, César, están parando vehículos. Están haciendo verificación de los vehículos, exactamente. Hay que decir que hay algunos vehículos que sí tienen permiso para circular el día de hoy, ¿no? Sí, que tienen excepciones para poder circular el día de hoy, como son transporte, alimentos o servicio de domiciliarios y demás. Vamos a intentar ver si alguno de estos guardias de tránsito nos puede dar alguna información sobre qué sanciones tienen hoy, qué pena, buenos días, disculpen con cogerlas. ¿Qué sanciones tienen los conductores que no cumplan hoy la medida del día sin carro? La sanción, buenos días, la sanción para los conductores que no cumplan es una infracción a las normas de tránsito. El código de infracción es el C14 y es por transitar en horario de sitios prohibidos. ¿Cuánto tienen que pagar el que cumpla esa norma? Esa multa es de 15 salarios diarios vigentes. ¿Y le inmovilizan el vehículo también? Acarrea de inmovilización del vehículo. ¿Qué vehículos tiene excepciones hoy, recordemosle a la gente? Los vehículos de servicio público, los vehículos que transporte en carga, los vehículos domiciliario, mensajería, la fuerza pública, vehículos de emergencia. Y prensa también. Prensa están también ahí. Invitemos a la gente que cumplan hoy el día sin carro de chito. Yo tengo una pregunta ya que la gente no está aquí por comentarios. Han dicho, en este punto, ¿cuántos compadres no han hecho el día de hoy? Hasta ese momento, ¿cuántos han sido sancionados? Hasta el momento se han sancionado alrededor como cuatro. ¿Cuatro sanciones? ¿Motociclistas? Y dos vehículos. Y dos vehículos. El llamado a la atención a la gente que cumplamos esa norma del día de hoy. ¿A qué hora va a ir? La medida va hasta las siete de la noche y sí, la invitación es a cumplir la medida. Es una medida nacional, no es una medida regional ni municipal. Es un decreto que es a nivel nacional a las ciudades capitales que superan ciertos números de vehículos. Entonces, esto es para proteger y cuidar y aportar al medio ambiente. Nos preguntan acá, las personas que vienen y de pronto no saben de la medida, caen aquí en este retén, pero tienen los papeles al día, ¿le quitan el vehículo también o solamente le hacen el comparendo? ¿Cuál es la única forma que salen del comparendo? Sí, se puede demostrar que el vehículo viene en tránsito, ¿sí? Sí, aunque por acá no es una medida de tránsito, pero digamos que venga una persona de Bogotá, ¿sí? Entonces, como ellos ingresan por un peaje y dentro de los deberes que debe uno cumplir como conductor es guardar el tiquete, porque en el mismo tiquete dice que uno lo debe guardar, entonces ellos pueden mostrar el tiquete del peaje y si se demuestra que sí, ejemplo, del peaje acá son 30, digamos 20 minutos, entonces puede llegar hasta el sitio de destino. Hasta el sitio de destino, muchas gracias a la gente, pues seguimos dando la información y también invitamos a la gente que tengamos tolerancia hoy, no es que es porque ustedes están actuando, cumpliendo esa medida, como el día pasado ha ocurrido que han atacado a sus compañeros, cumplamos la medida con tolerancia y cultura, ¿no? Sí, sí, esa es la invitación y como le venía diciendo, es una medida nacional, no es una medida regional ni municipal y es en pro al cuidado del medio ambiente. Usted, agente de tránsito, qué pena que le haga esa pregunta, ¿sabe por qué el servicio de colectivo está bastante demorado? Porque hay mucha cantidad de gente represada en los paraderos esperando el servicio, pero no llega. Pues la verdad no sabría darle esa respuesta, pero pues yo creo que las empresas de servicio público se han planificado y han hecho un dispositivo para poder suplir la necesidad del transporte, por lo menos en este punto se ha visto buen flujo de servicio individual tipo taxi y pues hay transporte también de colectivo. Muchas gracias, señor. Bueno, dale, gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir recorriendo la ciudad de Neiva. Luchito le va a pasar otra vez el micrófono a usted para poder otra vez treparnos a la motocicleta. Bueno, nosotros seguimos mostrándoles a todos nuestros seguidores cómo amaneció Neiva hoy el día sin carro. Bueno, pues en este momento César, todo lo que tiene que hacer César, ¿no? Quitarme las gafas, colocarme el casco, para nosotros poder seguir nuestro recorrido. Es una odisea, pero así es. Pero bueno, así queremos trabajar todo esto por el bien de la comunidad y que la gente esté bien informada a través de la página de Lucho Noticias. César, ya que está este vendedor ambulante acá, vamos a decirle cómo... Buenos días, qué pena, vamos a estar buenos días, ¿cómo le da? Muy bien, señor. ¿Me regala su nombre, por favor? Rafael Torín. Bueno, don Rafael, ¿cómo le ha ido el día de hoy? Excelente, gracias a Dios. Hay muchas personas por ahí caminando y se puede ver la venta muy bien. ¿Qué es lo que vende usted, por favor? Pasteles, empanadas, avena cubana. ¿Cuánto saca usted diario? De 100, 120. ¿Y tú saco lo mismo? Claro. Y ya va menos de la mitad vendido. Le quería preguntar, ¿usted siempre se hace donde están los puntos de reten para poder vender o va pasando? No, yo paso por acá porque yo me hago allá en la zona industrial. Ah, que lo veía aquí en el punto y de pronto cuando los vehículos le hacen el pare, aquí la gente pues de pronto consume. Sí, ellos también me compran cada vez que me ven por acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, señor. Bueno, eran las palabras de la gente que se rebusca con los pasteles, las empanadas. Bueno, como podemos apreciar, mire, aquí van los vehículos de transporte urbano. Va con gente de pie, también hay algunos, algunos bucetas. Estamos aquí ubicados en la vía Alcahuán, donde hay un punto, hay un punto, un retén acá de los guardas de tránsito del municipio de Neiva. Bueno, César, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir mostrándole, vamos a llegar hasta el centro, César, para ver cómo está la movilidad en la ciudad de Neiva. Bueno, nosotros seguimos mostrándole acá. No se despeguen del celular, no se despeguen de la transmisión de Lucho Noticias, porque aquí estamos mostrando todo lo que está pasando. Aquí vamos con nuestro conductor, don César Escallón. Un saludo especial para todas las comunas de Neiva, que nos piquen a través de la página de Lucho Noticias. Por allá, César, por allá, por allá, ojo con los carros, ojo, no se cierre porque nos pueden estar también arrollando. Bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros seguidores, César? Luchito, pues, ¿qué le podemos decir a los seguidores? Que tengamos mucha precaución si vamos a salir hoy con sus vehículos, porque hay que cumplir la norma. Es mejor dicho, no salgamos, no saquemos los vehículos, cumplamos las normas. Nosotros que nos toca llevar la información a todos ustedes, pero por sí nos hubiéramos quedado con los vehículos adentro, ¿no, Luchito? Y ojalá que las empresas que nos están viendo a través de la página de Lucho Noticias estén pendientes al mediodía, César, donde la gente necesita el transporte para llegar a sus casas a almorzar y a las una y media ya estar saliendo a través de sus casas para sus trabajos. Señor, recuerde que la medida hoy va hasta las 7 de la noche y, pues, evitemos las sanciones que no hace poco nos dijo el guarda de tránsito, que nos informó que tenía a tu esquerrería y que incumple la norma una sanción económica y, además, le inmovilizaría el vehículo. Bueno, sigamos mostrando por acá, vamos por Andalucía, esto es la comuna 6 de la ciudad de Neiva, vamos a llegar a la terminal de transporte de Neiva. Así están las calles, está bastante solas, uno que otro ciclista, y lo que más vemos son los tachis de servicio público aquí en nuestra capital bambuquera de América. Bueno, ya vamos a, estamos pasando por el módulo centenario de la terminal de transporte, vamos acá a coger la carrera séptima para llegar hacia el centro de la ciudad. Bueno, llegamos acá, si quieres llegamos a otro punto, acá dialogamos con los otros puntos de tránsito para que nos comente qué, cómo va la medida, si la gente ha cumplido las normas, cuántas partes han hecho, y nosotros seguimos. Bueno, aquí nos paró una guarda de tránsito, pero vamos a parar, César, porque vamos a dialogar con ellos. Vamos a dialogar con ellos para saber cómo han cumplido la gente las normas hoy. Miren, César, hay una cantidad de gente allá que está esperando el servicio, el servicio de, el servicio de transporte urbano. César, pero arrinconemos bien la moto, por favor, porque es que... Vamos, vamos a dialogar con la gente que está abajo, César. Quítame el casco tantico, por favor, no, el casco, por favor. Vamos a quitarnos el casco, por favor. Queremos llevar la mejor información acá, a través de la página de Lucho Noticias. Nosotros, como siempre, trabajando por la ciudad de Neiva. Eso, no se despeguen. Hay gente que está pegada en la transmisión de Lucho Noticias. Queremos saludarlo, queremos saludar a Fabián, a Mónica Suárez, que está conectada a través de la página de Lucho Noticias. La gente del municipio de Balaya, un saludo especial para allá, para Don Hermes. Don Hermes Zafur, también para el exalcalde del municipio de Balaya. Y próximo candidato, Luis Enrique Cardoso. Luis Enrique Cardoso, un saludo especial. Bueno, pues como podemos apreciar, vea que acá la gente está esperando colectivo, César. Está esperando el colectivo, pero está bastante demorado. La gente le toca acoger el servicio de taxi. Vamos a intentar hablar con la comunidad que está en ese momento aquí esperando el servicio público. A ver si ese joven nos puede regalar la entrevista. ¿Cómo está? Bienvenido a Lucho Noticias. ¿Qué tal el servicio hoy, el día sin carro? No, señor, eso está pésimo. Está pésimo. Estamos llenos de bocetos, ¿no? ¿De qué hora está acá? ¿De qué hora está acá? Como una hora estoy acá. ¿Para dónde se dirige? Fortalecilla. Para Fortalecilla no puedo coger un servicio público. ¿Ha pasado, pero ha pasado lleno? No, las que pasan, pasan llenas. Pasan llenas. Un llamado a atención a los gerentes, las empresas, los conductores que trabajemos, salgamos hoy, ¿no? Sí, pues, pero ¿qué puede hacer, César? Ahí están trabajando desde tránsito y no dejan nada. Vamos a sacar los vehículos, Sampón. Muchas gracias, joven. A la gente que nos está escribiendo a través de la página de Lucho Noticias. A Juancho Mosquera, es decir, un saludo para Lucho Noticias. Y para Mariana Sofía. Saludamos a Mariana Sofía Trujillo, también gente que viene en estos momentos de la capital de la república, se dirigen a la ciudad de Neipa. Bueno, aquí hay otra persona que viene de viaje. Otro joven que llega de viaje de un municipio, no sé de dónde viene, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Lucho Noticias. ¿De dónde dirige y de dónde viene? Vengo de Bogotá. ¿Y para dónde dirige? Para Atello. ¿Para Atello? ¿A qué hora está acá? ¿Desde qué momento está acá? ¿Desde qué hora? Hace como hoy es 10 minutos. ¿Y no ha podido conseguir ni un taxi? No, lo que pasa es que ha pasado la boceta para Fortalecilla. ¿Pero? O sea, pasa muy llena. Pasa muy llena. Invitemos a la gente que, a los conductores, mejor dicho, y gerente de las empresas de transporte que saquemos más vehículos para hoy, ¿no? Sí, claro. Sí, porque la verdad sí está maluco el servicio. Está muy maluco el servicio. Muchas gracias, joven. Gracias, señor. Bueno. O sea, que el servicio para Fortalecilla está bastante pésimo, César. Sí, señor. Mira la cantidad de gente esperando colectivo aquí en la terminal de transporte de Neipa, pero no pasa, el colectivo está bastante demorado. Si pasa, pasan llenos. ¿Cómo está? Bienvenida a Lucho, nos dice. Buenos días. Me meto acá a su merced también. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal día sin carro hoy? ¿Para dónde dirige? Voy para la clínica. ¿Cuál es de tantas clínicas? De la nueva EPS. A la nueva EPS. Estoy ya hace, ¿qué? 20 minutos esperando carro y nada que pasa. ¿Si le ha pasado o le pasa lleno? No, sí pasa, pero están llenos y no paran. No le paran a ninguna persona. Llamar atención a los gerentes de las empresas para que planifiquemos bien y saquemos más vehículos en esas fechas, ¿no? Sí, señor. Sería bueno porque, dígame, no puede uno salir en moto porque en la casa hay moto, pero no se puede salir así en fe. Y para montarse en taxi es casi complicado por los precios. Por los precios, sí, señor. Todo el alzo está intocable. Muchas gracias, su merced. Vamos a hablar con otra señora que acá está esperando. ¿Desde qué hora está esperando acá? Buenos días. ¿Cómo se llama? Hace nomás 10 minuticos. Vengo desde Ribera. ¿Desde Ribera? ¿Para dónde dirige? Ah, por la 10 con cuarta. ¿Y no ha podido conseguir transporte? No, están bajando los colectivos llenos. Y pues estaba hablando con la señora que pagáramos un taxi entre las dos para llegar al centro. Para poder llegar al centro. Pero es complicado, Luchito. Bueno, o sea, seguimos saludando a la gente. Don Octavio Vega dice, Lucho, colectivos en Neipa no hay. Lo que hay, pero sí están llenos. Sí. Y ahí dicen que hay algunos en malas condiciones. También, eso sí es verdad. Tu merced, llamemos la atención entonces completa a la gente. Un colectivo, pero pasan, van a estar... Está bien en medio desocupada. Está bien en medio desocupada. En ese se va la señora. Logró coronar el transporte la señora. Pues acá siguen entrando los demás. Pero a mí, viene casi lleno Lucho. Es complicado. Pero yo veo que hay sillas atrás desocupadas que pueden sentarse las personas que acaban de subirse. Bueno, seguimos saludando a la gente. Mire, Don Diego Fernay Bamón. Carito Lozano dice. Saludamos al señor Medina. Saludamos a José Luis Sainz. Luchito, yo creo que vamos a intentar hablar con los guardias de tránsito para que nos den una estadística de lo que han llevado hasta el día de hoy en comparendos. Si han cumplido la gente o no esa medida. Bueno, José, vamos a apreciar. Es que queremos apreciar bien. Aquí pasan los colectivos. Pero hay gente que, como dicen ellos, pasan bastante llenos ya, ocupados. La ruta para Las Palmas. Este sí va desocupado para Las Palmas. Va para Las Palmas desocupado. Mire, que necesita el joven que va para Fortalecilla. Va hasta no poder más. Se ve hasta las personas estripaditas. Es el que iba para Fortalecilla. Acabó de pasar bastante lleno con gente parada. Vamos a hablar con el joven que vivió esa situación nuevamente. ¿Qué tal es que no le pararon nuevamente, no? No, pues. ¿Complicado? Complicado, sí, la verdad, bastante. No, le sale unos a la cara. Veinte mil pesitos hasta Fortalecilla creo que le cobran, ¿no? Sí, sale muy caro. Muy complicado, muchas gracias. Bueno, vamos a intentar hablar con los guardas, las señoras que están allá de azul. Las señoras guardas de tránsito para que nos diga las estadísticas que tienen hasta el momento acá en ese punto. Con algunos taxistas que están aquí en la terminal de transporte para también, la opinión de ellos también vale para ver qué nos han dicho, cómo les ha ido. Vamos a intentar dialogar con ese taxista que está parqueado. Acá esperan una carrerita. Que no quiere hablar, que le da pena. Ah, bueno. Dice que no quiere hablar, que le da pena. Pues eso es entendible. Pues si no quieren hablar, hablemos primero con las señoras guardas, Lucho, que ellas... Vamos a ver si ellas también pueden estar... Dialogando. Dialogando ahí y que nos colaboran para... Para decirle a la gente y formarle también a la comunidad de los neivanos a que cumplamos esta medida de hoy del día sin carro y sin moto. Pues la señora guarda ya paró un vehículo, un vehículo de servicio público. También están exigiendo los papeles a los taxistas, ¿no? Si están viendo todos los papeles, como el seguro, la revisión tecnomecánica... Que tengan todo al día. Que tengan todo al día. Hoy las normas de tránsito las están haciendo cumplir al 100%. Como días anteriores también, pero hoy está más exigente porque hoy es el día sin carro y sin moto. Así no sea día sin carro, siempre tenemos que estar con los papeles al día, ¿no? No, eso sí tampoco puede destacar excusa a uno de porque hoy es el día sin carro. No es el día sin carro, no puede tener los papeles al día. Como vemos, creo que el caballero tiene los papeles al día. Le están haciendo la debida revisión para ver cómo está. Vamos a intentar ver si el caballero y el conductor nos puede dar una palabrita de cómo es el día sin carro, cómo ha estado hoy, ¿no? Excelente, amigo, muy bien. ¿Cómo ha estado bien? ¿Ya sale bastante carrerita, joven? Sí, sí, se está manejando la cosa bien. ¿Y desde qué hora salió? A las seis, seis y media. ¿Y a qué hora escogió la primera carrera? A las seis. Inmediatamente. Inmediatamente. Invitemos a la gente que cojamos los servicios públicos. Claro, sí, que los coja porque el servicio está bueno y que use el taxímetro, que es lo más importante. El taxímetro, no debemos tumbar. Si no pones el taxímetro es porque nos piden tumbar. Llame a la policía, es lo legal. Lo legal. Muchas gracias, amigo. Bueno, amigo. Bueno, vamos a intentar ahorita esperar a ver si la guarda de tránsito nos da algunas versiones de cómo se ha comportado la gente acá en el punto de terminar del día sin carro y sin moto, Luchito. Sí, señor César, como siempre, nosotros llevamos la mejor información. A ver si nos regala un minutito. Un segundo, una preguntita nomás. ¿Qué tal hoy el día sin carro? ¿Cómo ha visto el comportamiento de la ciudadanía? Bien, volteemos. No, no, no. Bueno, listo. Ella no está. Bueno, también puede ser que nos ha autorizado o le da pena. No, no está autorizada para hablar, pero bueno, nosotros seguimos mostrando acá, César, por las cámaras de Lucho Noticias, cómo va el día sin carro. Estamos desde la terminal de transporte de Neiva, estoy en la Comuna 6. Vamos a ir hacia el centro de la ciudad, también para ver cómo se maneja el día sin carro también en el centro de Neiva. En los negocios, Lucho, en los talleres de motos, en los talleres de motos, en los negocios pequeños. César, no sé si podamos dialogar aquí con los negocios del terminal de transporte a ver cómo les ha ido el día de hoy. Vamos a ver si podemos hablar con estas personas acá del negocio para ver cómo les ha ido el día de hoy sin carro y sin moto. ¿Cómo ha estado? Bienvenida a Lucho Noticias, qué pena que me le meta a su negocio, así ingrese. ¿Qué tal el día sin carro y sin moto hoy para ustedes? ¿Se ha visto mal venta o menos mermado? ¿Qué tal? La verdad, pues, he estado muy suave. No hay gente, está muy solo. Muy solo. ¿Los afecta bastante a ustedes estos días? Sí, la verdad, sí. ¿Falta planificación para usted, para el comercio? Para el comercio, sí, bastante. Bastante. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, esas son las palabras que dice la gente. Sí, pues cerremos, cerremos. Bueno, cerremos aquí y nos vemos en el centro. ¿Y dónde queremos ir, César? ¿Lucho? No, quiero ir a donde los mecánicos de moto, donde venden los respuestos de moto, a ver qué opinión tienen ellos sobre el día sin carro. Bueno, con esta información los dejamos aquí desde la terminal de transporte y ya volvemos desde otro punto de la ciudad para darle a conocer qué opinión tiene la gente del día sin carro y sin moto. Sí, señor. Bueno, con esta información nos pedimos de todas las señorías de Lucio Noticias recordándole que siempre vamos a estar en el lugar de la noticia. Y decirle a la gente que maneja vehículos particulares, las motocicletas, que por favor, hoy estamos en día sin carro, que no puede sacar su motocicleta y evite un comparendo. Evitemos dolores de cabeza, señores. Nada más que decirle, ahorita volvemos. Bueno, saludamos también, mire, seguimos saludando aquí a la gente, dice, mozo, vanega, excelente que verifiquen documentos a los carros públicos. Bueno, aquí hay guardias de tránsito haciendo esta labor. Un saludo especial para toda la gente, un saludo a todos los que nos comentan, no le podemos leer todos los comentarios. Porque nos queda difícil, pero queremos agradecerle a todos los que nos siguen a través de la página de Lucio Noticias, porque cada día trabajamos para llevar la mejor información, César. Llevamos por ustedes y también queremos invitarlos a que compartan todas las informaciones que día a día llevamos para que ustedes se mantengan informados. Bueno, con esta información nos dejamos aquí desde la terminal de transporte, vamos hacia otro punto de la ciudad para darle a conocer cómo va el día sin carro aquí en nuestra capital bambuquera de América. Lucho Noticias en el lugar donde está la noticia.